La televisión nunca fue su prioridad, a pesar de haber sido tentada muchas veces por la misma, pero al parecer, esa decisión habría cambiado en la vida de Constanza Baez, quien nos sorprende con su nueva postura. Mi querida Constanza, ¿por qué no entrar a la televisión? Te cuento que en su momento era difícil por el tema de horarios, viajes, siento que hoy por hoy podría de alguna manera manejar una rutina, porque ya tengo a mi bebé que me exige estar en un solo lugar. ¿En qué área te gustaría incursionar si te hicieran una propuesta? No sé, algo de estilo de vida, me gustaría también ayudar a gente, ver de qué manera se puede en algún segmento ayudar a las personas. ¿Te ves animando un reality? No, no lo descarto realmente, yo creo que me podría ir por otros lados, como mi personalidad es un poco más... Matinal, que sea compañera de Virginia. Pues las oportunidades que se presenten, por ahí me llamaron por algo, pero tenía que irme afuera a grabar, entonces era un poquito complicado, pero bueno. ¿Fuera de la ciudad? Fuera del país. Hay muchos rumores que nacen alrededor de leyendas, por ahí dicen no, cuando las mises se casan, sus esposos les prohíben. En mi caso, 100% no. Él me apoya al 100% en todos los proyectos que he hecho, ya me ha visto en mis Ecuador, mis universos, ya hemos pasado como por todas las etapas. ¿Y la televisión? Él está abierto a cualquier oportunidad o reto que se presente, siempre me ha apoyado. Aparte que uno cuando está en el medio también se expone a las críticas, tú sabes. Hay gente que habla bien, hay gente que habla mal. Como todo. Uno, o sea, en las redes sociales, ahora también es como estar en la televisión. Entonces, si de alguna manera te vas a equivocar, chao. Chao. Pero eso es el parte de, parte de estar en este medio, es estar expuesto y estar preparado para todo. Y estás abierta actualmente a propuestas. Llamen, por favor, ya saben los productores. No, feliz, feliz. Betty, llame a Constanza. Sí se da, imagínate, al lado tuyo. No, feliz, feliz.